Hemos llegado al final de esta emisión, pero queremos dejarlos con la entrevista con Tavo Bárcenas, quien nos presenta su tema titulado Música. Con esto los dejamos. Tengan ustedes muy buena tarde. Baila es música. Baila es música. Baila es música. Baila es música. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Tavo Bárcenas, quien a través de su más reciente lanzamiento musical titulado Música, nos llevará por diferentes escenarios del país, pero lo más importante es que el artista aborda con nosotros uno de los temas que posiblemente pocas veces se dice, y es el apoyo al artista guatemalteco y en particular al arte y a la cultura de este hermoso país. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Y qué planes tiene para apoyar a otros músicos y artistas guatemaltecos? Esta es la entrega. Es una analogía un poquito como propuesta también en base a lo que es la música y ha sido la música para mí, utilizando términos y tecnicismos musicales. Entonces, desde que empieza la letra, habla cómo es que uno reacciona. Cuando escuchas una canción que te gusta mucho o algo que te mueve, algunos mueven el chasquido, a otros el pie, a otros el hombro, a otros la cabeza, entonces dependiendo, entonces conmigo es el pie, entonces ahí es como empieza la canción. Y siento de una vez, cantándote de nuez, la música va entrando por los pies. Entonces va subiendo la vibración, el ritmo se apodera de todos los movimientos, manda una señal al sistema central. Entonces de ahí parte la historia y que es una propuesta en donde invita a que la música te invita a consumir música que te deje algo. Abre mi mente y hace canciones, no es un deporte y me fortalece. Nos falta creer en nosotros mismos, creer en que al artista que ves acá o al arquitecto que tenés aquí enfrente pueden hacer las cosas igual o mejores que alguien que viene de afuera. Claro, exigiéndole la calidad que se necesita, ¿no? Al igual con la música, hay muchos, muchos artistas con muchas capacidades acá. Lo que pasa es que se ha disuelto mucho, porque como todos quieren vivir de la música, pero ¿a costa de qué? ¿De sacrificar tu trabajo original? ¿De sacrificar tu propuesta propia? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque muchos viven de la música, pero no de su música. Y el consumidor, el público, tiene que darse la oportunidad de realmente darle trabajo a su artista. De nada sirve que creemos una cultura de artistas que están amenizando los clubes nocturnos. No tiene nada de malo, yo toda la vida he tocado en eso, pero hagámoslo con música original. Hagámoslo cuando los artistas y sus bandas locales hagan eventos, apoyémoslos. Cuando saquen un disco, compremos el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!